Hoy nos visita en el Gran Teatro Nacional, un artista con una fuerte inclinación hacia la música peruana, un cantante con una gran presencia escénica y que disfruta a flor de piel de la música cumbia, aunque él en realidad prefiere llamarla música tropical peruana. Hoy en Teatro en Grande, Mauricio Mesones. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo influyó la música en mí? Yo creo que influyó considerablemente porque yo creo que la música fue un canalizador de energía para llevarme por el camino del bien. ¿Qué música? ¿Qué música yo escuchaba desde joven? Yo escuchaba mucha música de diferentes partes del mundo. Mi mamá es brasilera, entonces tengo mucha influencia, yo tengo muchos recuerdos de estar muy joven y escuchar mucha música brasilera, mucha música italiana, pero también por mi papá mucho guayno, mucha música latinoamericana. Y yo creo que eso fue lo que me llevó a que yo terminara escuchando música tropical peruana, que tiene mucha influencia. Claro. Y entiendo que empezaste a tocar desde muy chiquito. ¿12 años? 12 años, yo empiezo a trabajar, ya a ganar algún dinero como músico, ahí sí con el rechazo de mis papás, no el rechazo, sino la incomodidad, a partir de los 14 años. ¿Y qué tocabas? ¿Y dónde? ¿Y cómo era esa...? Percusión, percusión, tocaba en muchos grupos de música folclórica. ¿Y cuándo descubriste tu capacidad vocal de cantante? Eso ya fue mucho tiempo después, fue mucho tiempo después. Entonces, yo siempre supe que podía cantar, no te voy a decir que cantaba bien ni nada, pero yo siempre supe que podía cantar. A mí el que me descubre, el que me dice, oye, tú puedes cantar, es Pichúa y Embrosio. Entonces, él me da la oportunidad de cantar por primera vez. Qué bonito. ¿Y dónde fue eso? Él tenía un grupo, yo tocaba ahí percusión. Ya. Entonces, faltó una vez un cantante y él me dijo, Gordo, tú es, tú cantas. Y yo, bueno, vamos. Él fue el que me dio la oportunidad. Y ahora, de momento, has dejado la percusión, pero no podemos negar que esa experiencia percusiva te ha marcado un talento de ritmo que es fundamental también para un cantante, para un frontman. Eso lo demuestras tú mucho sobre el escenario, ¿no? Que disfrutas no solamente del canto, sino también de esta cosa rítmica, ¿no? Que estás siempre muy presente. La vida tropical, yo creo que influye mucho el sentido rítmico, la formación rítmica que yo tengo, ¿no? Yo no, mucha gente me pregunta si yo he estudiado teatro o artes escénicas o expresión corporal y nunca. Es, yo me paro y es lo que fluye. En cuestiones de movimiento, ¿no? Pero en cuestiones de interpretación, yo sí trato de marcar mucho mis espacios y de comenzar a utilizar varios elementos que yo puedo encontrar dentro del escenario para realizar una interpretación. Porque hasta el parante del micro es un elemento que se puede usar. Claro. Cuánto uno retrocede para después proyectar cuando está en los momentos de cada canción, ¿no? Algunos de mis compañeros en el escenario son elementos que yo puedo usar para hacer una interpretación. Ya me curé del desamor de viejos amores Y me curé por recordar todas las ausencias Ya me curé la estupidez que tuve de joven Y me curé la vanidad Más de ti no me curé Ya me curé del desamor De viejos amores Y me curé de recordar todas las ausencias Ya me curé la estupidez que tuve de joven Y me curé la vanidad Más de ti no me curé Estoy herido por tu desnudez Herido por tu boca Y no me cierra la cicatriz Que hay debajo de mi piel Estoy herido por tu desnudez Herido por tu boca Y no me cierra la cicatriz Que hay debajo de mi piel Ya me curé de amanecer Donde no debía Y me curé de despreciar A quien sí me quise Yo me curé de amanecer Yo me curé de ofrecer La otra mejilla Y me curé la vanidad Más de ti no me curé Estoy herido por tu desnudez Herido por tu boca Y no me cierra la cicatriz Que hay debajo de mi piel Estoy herido por tu desnudez Herido por tu boca Y no me cierra la cicatriz Que hay debajo de mi piel Y no me cierra la cicatriz que hay debajo de mi pie Y no me cierra la cicatriz que hay debajo de mi pie De los grandes cantantes de la música tropical peruana Tres personas muy importantes grabaron esta canción Elmer Yaipen, Carlos Ramírez Centeno y Percy Chapoñay De la maravillosa composición de Manuel Mantilla, Pagarás Quiero ponerme a beber y un cigarrillo fumar A la mujer que mató mis sentimientos iré a buscar No, no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no hay mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar Que te crees una diosa Flor hermosa que algún día se marchitará No estoy triste, no hay mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar Que te crees una diosa Flor hermosa que algún día se marchitará Quiero ponerme a beber y un cigarrillo fumar A la mujer que me hace llorar A la mujer que mató mis sentimientos iré a buscar No, no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no hay mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar Que te crees una diosa Flor hermosa que algún día se marchitará No estoy triste, no hay mi llanto No estoy triste, no hay mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar Que te crees una diosa Flor hermosa que algún día se marchitará Y la guitarra Y a mí lo Martichoy Composición de Manuel Mantilla Con toda la fuerza y la potencia De la música tropical peruana De la música frutal Que te crees una diosa No estoy triste Que te crees una diosa No te crees una La música frutaluda No, no, no No, 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 no Y van por el mundo mis pasos perdidos Buscando el camino de tu comprensión Apiádate de mí Si tienes corazón Escucha en sus latidos La voz de mi dolor Pero regresa Para llenar el vacío que dejaste al irte Regresa, regresa aunque sea para despedirme No dejes que muera sin decirte adiós Vuelo, regresa Para llenar el vacío que dejaste al irte Regresa, regresa aunque sea para despedirme No dejes que muera sin decirte adiós Apliádate de mí Si tienes corazón Escucha en sus latidos La voz de mi dolor La voz de mi dolor Regresa, regresa aunque sea para despedirme No dejes que muera sin decirte adiós Te estoy buscando Quisiera saber de tu parte Cuán popular realmente crees que es En qué radica esa popularidad del género Que además entiendo que para ti No es que sea necesariamente la mejor idea llamarlo cumbia Sino más bien música amazónica No, porque la cumbia es colombiana Yo prefiero utilizar el término de música tropical peruana Lo que pasa es que la forma de tocar cumbia Música tropical peruana en el Perú es diferente O sea, no es lo mismo lo que una persona puede escuchar En el norte, en el sur, en Lima En Huarochirí hay otra forma de tocar música tropical peruana Y si tuviéramos que analizar un poquito más a detalle ¿En qué radica esa diferencia? Todas tienen influencias diferentes y muy bonitas Por ejemplo, la música tropical de la selva Por ejemplo, tiene mucha influencia de Brasil Y ya cambia completamente Pero sigue siendo música tropical peruana La música del norte también tiene otra cadencia La música, la cumbia sureña tiene un lenguaje completamente diferente Pero también es muy enriquecedor Porque tiene mucha influencia de los ritmos afroaltiplánicos Entonces, a mí me gusta en todas sus formas En todos sus géneros ¿Y has empezado a componer canciones propias? Sí, claro Este disco que ya pronto va a salir Este disco que hemos trabajado este año Tiene composiciones Tiene varias composiciones mías Tiene coautorías con Martín Choy El proceso ha sido muy interesante Y para mí es algo nuevo Para mí es algo nuevo Porque yo venía de una etapa en la que hacíamos interpretaciones Y el proceso creativo ha fluido de una manera muy bonita ¿Y sobre qué te gusta escribir? Lo que pasa es que ahora Como recién estoy experimentando esta nueva etapa Escribo todo el día O sea, pregunto a la gente Oye, ¿y cómo estás? Y me comienzan a decir cómo se sienten Y sobre eso vamos creando algo O, bueno, la cumbia del amor Es una canción que originalmente Que la vamos a tocar hoy día La cumbia del amor es una canción Que originalmente nació como una canción instrumental La canción quedó tan bonita Que todas las personas a las que les mostraba la canción Me decían Estás loco No puede ser esa canción instrumental Tiene que tener una letra Y sobre eso se trabajó la letra Es una letra que yo le hice a mi esposa La cumbia linda del amor Que marca el ritmo de mi corazón Bailar contigo es tan bonito La cumbia linda del amor Y estoy pendiente si me llamarás Para saber cuándo vendrá Y cuando vienes Yo quiero bailar La cumbia linda del amor Y estoy pendiente si me llamarás Para saber cuándo vendrá Para saber cuándo vendrá Vente conmigo Vamos a bailar La cumbia linda del amor Y estoy pendiente si me llamarás Para saber cuándo vendrá La cumbia linda del amor Y estoy pendiente si me llamarás Para saber cuándo vendrá Y estoy pendiente si me llamarás Para saber cuándo vendrá Toma mi mano Vamos a bailar Vamos a bailar La cumbia linda del amor 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 ¡Gracias! 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 Te sigo Porque en la ruta donde vas yo voy contigo Te sigo Pues si me quieres de verdad yo te bendigo Te sigo Y si algún día no te hallara en mi camino Tu sombra no será sombra será luz en mi destino Si no me quieres y al final somos amigos Y porque calles andarás y yo te sigo Tu sombra no será sombra será luz en mi destino Si no me quieres y al final somos amigos Y porque calles andarás y yo te sigo Te sigo Que en la ruta donde vas yo voy contigo Te sigo Pues si me quieres de verdad yo te bendigo Te sigo Te sigo Y si algún día no te hallara en mi camino Y si algún día no te hallara en mi camino Tu sombra no será sombra será luz en mi destino Si no me quieres y al final somos amigos Si no me quieres y al final somos amigos Y porque calles andarás y yo te sigo Y porque calles andarás y yo te sigo 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 José Quiroga, Carlos Ramírez Centeno. Hay muchos cantantes a los que yo admiro. Lorenzo Palacios, Chacalón, José Luis Carvalho. Hay muchos que sería importante que la gente los conozca, los descubra y los hagan suyos. Entre las maravillosas canciones del catálogo de la música tropical peruana viene esta canción, composición del maravilloso José Luis Carvalho y que hizo popular el gran Lorenzo Palacios, Chacalón. Para todos ustedes, ven mi amor. Te quiero, amor, te quiero, amor, te quiero. Qué dolor siento en mi corazón y es por ti. Te quiero, amor, te quiero, amor, te quiero. Regresa y ven mi vida. Regresa y ven mi amor. No me hagas más sufrir ni más llorar. No me hagas más sufrir ni más llorar. No me hagas más sufrir ni más llorar. Que dolor siento en mi corazón y es por ti, te quiero amor, te quiero amor, te quiero, regresa y ven mi vida, regresa y ven mi amor. No me hagas más sufrir ni más llorar, no me hagas más sufrir ni más llorar. Regresa y ven mi vida, regresa y ven mi amor. No me hagas más sufrir ni más llorar, no me hagas más sufrir ni más llorar. No me hagas más llorar. Regresa y ven mi vida, regresa y ven mi vida. Regresa y ven mi vida, regresa y ven mi vida. ¡Qué feliz yo era! Y esto voy a ser, vuelve a ser para sentir el comienzo de mi vida, el comienzo de mi historia. ¡Gloria! Regresa y ven mi vida, regresa y ven mi vida, regresa y ven mi vida. Y esto vuelve a ser como ayer, y esto vuelve a ser como ayer. Como aquellos días que yo vivía, junto a mi boiro y la madre mía. Como aquel entonces, tan solo era un niño, en esta pobreza, qué feliz yo era. Esto vuelve a ser, vuelve a ser para sentir el comienzo de mi vida, el comienzo de mi historia. ¡Gracias! 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 Como aquellos días en que yo vivía, junto a mi boiro y la madre mía. Como aquel entonces, tan solo era un niño, en esta pobreza, qué feliz yo era. El viento vuelve a ser, vuelve a ser para sentir el comienzo de mi vida, el comienzo de mi historia. ¡Gracias! Leía un poco los comentarios en tu canal de YouTube y había muchos que coincidían que habías sido un gran compañero en la pandemia. Que habías realmente generado emociones que habían un poco como que desaparecido en estos momentos difíciles. Yo soy mi propio community manager. Yo manejo todas mis redes sociales. Me gusta mucho ese comentario de que yo respondo y que yo los acompañé. Porque cuando empezó la pandemia, sí, yo lo que hice fue comenzar a conectarme mucho más con la gente. Yo creo que me sirvió mucho el tema de redes sociales para yo poder contactarme, comunicarme y escuchar. Mucho de eso me sirvió para componer. Hay muchas canciones que han salido de esa etapa. Ahora sí. Ahora no. Todo por quererte, por amarte, por desearte. Lloro por quererte, por amarte, por desearte. Ay, cariño, ay, mi vida, nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. No, nunca, pero nunca me abandones. Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca me abandones, cariñito Nunca, pero nunca me abandones, cariñito Y otra vez, a que no se te olvide Lloro por quererte, por amarte, cariño, ay, mi vida Lloro por quererte, por amarte, cariño, ay, mi vida Lloro por quererte, por amarte Ahora sí Ahora no Todo por quererte Por amarte, por desearte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay, cariñito 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 Ay, cariñito